Adelita traemos hasta este escenario De la Colonia Centro A Karel y Patricia Valenzuela Santos Un fuerte aplauso Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí Me divuerte y vi tus ojos Y sentí la quemación Me subí al vivo rojo poniendo candela en mi corazón En mi sintonizón Me volvía a gritar para llamar la atención ¿Qué le parece o no? Me está mirando ¿Qué le parece o no? Es un incendio ¿Qué le parece o no? Me está quemando Me estoy muriendo ¿Qué le parece o no? Me está mirando ¿Qué le parece o no? Es un incendio ¿Qué le parece o no? Me está quemando ¿Qué le parece o no? Me estoy muriendo Por aquí llegaron los bomberos Con la bulla que se armó Y uno dijo compañero ¿Dónde está el incendio que lo provocó? Yo le señalé a tus ojos Y después mi corazón Yo tocando la manguera Sin pensar siquiera me dio un rojo Luego terminó Luego terminó Luego terminó De luz al llame Él gritaba también ¿Qué le parece o no? Me está mirando ¿Qué le parece o no? Eso es un incendio ¿Qué le parece o no? Me está quemando ¿Qué le parece o no? Que me estoy muriendo ¿Qué le parece o no? Ay, que me esté mirando ¿Qué le parece o no? Eso es un incendio ¿Qué le parece o no? ¿Qué le parece o no? ¿Qué le parece o no? Que me estoy muriendo Y fuego Cuidado, fuego Mulato, no me mires más Mira que me consumo Ay, fuego, fuego Cuidado, fuego Tus ojos son candela Abraza, carbón y humo ¿Qué le parece o no? ¿Qué le parece o no? ¿Qué le parece o no? Ay, sí, que vengan todos Pero todos ¿Qué le parece o no? Ay, mira Que me estoy quemando ¿Qué le parece o no? Rápido, rápido Que se apuren Que me estoy muriendo ¡Auxilio! Que me ayuden Que me está mirando Esto es un incendio Que me está quemando Que me estoy muriendo Ay, que me está mirando Que me está quemando Que me estoy muriendo Que me está mirando Que me estoy muriendo Que me está mirando ¡Ahhh!